¡Ay, no, joder! ¿Clari, sabes cómo se despatió? ¿Qué? ¡Ay, nuestros bebés llorales! ¡Oh, yo me voy a coger la rosa! ¡Y yo la lila! ¡Ay, y nuestros bebés llorales! ¡También, también ha desaparecido! ¿Pero qué habrá sido esto? ¡No sé! ¡Vamos a coger otra! A ver qué pasa. ¡Otra vez ha desaparecido! ¿Qué será esto? ¡Voy a ver yo! ¡Lo quiero también, Claudia! ¿Qué será esto que desaparecen nuestros bebés llorales? ¡No sé! ¡Ay, será! ¡Estoy escuchando a nuestros bebés llorales! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Vení, vení! ¿Qué, qué? ¿Veis esos tres cubos llenos de gelatina de colores? ¡Sí! Pues dentro están todos los bebés llorales. Y los tenéis que encontrar en menos de 30 segundos. Así que preparadense en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡A ver! ¡Aquí está el mío! ¡Qué es vosotros! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está atrás! 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 ¡En el color verde hay muchísimos más! ¡Vamos! ¡Vamos a rescatarlos! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Ya no hay más! ¡Yay! ¡Las hemos rescatado todas! ¡No nos caemos! ¡Clauquia! ¡Vamos a ver cómo están los bebés llorones! A ver si con ella está bien. A ver... Sí, está muy bien. Te dejaremos aquí. ¡Mira, Runa, qué guapa que está! Aquí tengo estos dos cabezos. Turgui y Flippi. Aquí tenemos a Fini y Lea. A Fini le encanta nadar porque es un tiburón y a Lea es una princesita que siempre va con vestiditos de color rosa. ¡A que sí! ¡Mua! ¡Mua! ¡Qué les pasa! ¡Qué les pasa! ¡Qué les pasa! ¡Qué les pasa! ¡Que se quieren mañar otra vez en la piscina! ¡Vamos a bañarlos! ¡Vamos a bañarlos! ¡Boom! ¡Vamos, vamos! ¡Más, más! ¿Aquí? ¡1, 2, 3! ¡Y tres! ¡Ah! ¡Mucho daño! ¡Capitana! Te voy, ¿eh? ¿Te animas? ¡Bien! ¡Ya te vamos! ¡Ah! ¡Argh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me failed! ¡Ah! 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 ¡Qué asco, Claudia! ¡Está más asquero! ¡Qué guay! ¡No! ¡Ay, no te lo ves! Pero, ¿y la mañana tú a ver dónde está el bebé? Espera, yo tengo una idea. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Aquí! 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 ¿Dónde estáis? ¡Ay, no puedo! ¡Ah! ¡Aquí fue! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Aquí tiene la rosa! ¡Ay! ¡Aquí tiene la rosa! ¡Oh, my goodness! ¡Ay, ya estoy pegada! ¡No puedo salir! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Te giro sola! Ahora estamos en el Yahoo. ¡Solo con los pescabuelos aquí, eso ha podido! ¡Clavia, baña, relaxe con nuestros bebé llorones! ¡Mirá, me lloró! ¡Ay, sí es negro! ¡Ah! ¿Habéis visto el bebé llorón especial? ¡Mirad! ¡Es negro y que es Félixilio! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Mirad! 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 ¡Es la hora de una serie de los bebés llorones! ¡Una, dos y ¡pa! ¡Es más mágico! ¡Qué divertido en los episodios de Lágrimas Mágicas! ¡Es verdad! ¡Ay, chicos! Si os ha gustado el vídeo con nuestros bebés llorones ¡Dale like! ¡Y suscribiros! ¡Adiós!